...uno de estos, lo uso de Paralyzer. ¿Pero le sirve? Y nunca me atacaron, yo por las dudas siempre lo llevo adentro de la sotana, alguien me ataca y yo saco esto y bueno. ¿Me podría comprar uno yo entonces? Sí, sí, sí. ¿Usted sabe dónde lo vende? A mí me lo regalaron. Ah. Pero yo lo uso así para... 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 por cualquier ataque, cualquier cosa, ¿no? Ah, está bien. Vamos a grabar. Vamos. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy esta anonación que celebramos? La ruborización del mártir peperino Pómoro en las playas de Anamá. Ya en la primera carta a los marecos, el mártir peperino nos dice Yo soy peperino, mártir muy fino. Yo soy aquel que desayuna con copa de langostino. Y qué importancia entonces, en estos días de clorofila peperianal, que recordemos también ya en el libro A los Edulíticos, en la parábola de las estrías, el mártir peperino Pómoro, abandona a todos sus discípulos y se larga al andar. Y camina y camina y se le aparecen entonces en el diáculo con sus tentaciones. Y peperino ora, ora a los ángeles medrano, los ángeles labruna. Y se le aparecen así para su fortación los primeros ángeles. Y se le aparece el ángel de la guarda que está recién pintado, el ángel de la guarda que quema, el ángel de la guarda que, a ver si refresca, el ángel de la guarda que es doble mano. Hasta que se le aparece entonces el arcángel corrado. Y frente al mártir peperino, con todas las intespistencias del tiempo, la aridez de la arena, la agüidez del agua, se envuelve con la barba del arcángel corrado y sigue caminando. Hasta que llega, hasta la congregación de las mujeres sedentarias curadoras del santo colágeno. Donde ahí le curan las estrías, le ponen radicheta, ajo, un chorrito de oliva, y para tomar nada, gracias, dice el mártir. A lo que las madres le dicen, Peperino, Peperino, estáis mejor de las estuocentrias. Y Peperino le responde, eucaliptus sumum duplex, que en guayabera significa, estáis todas invitadas a mi duplex. Y qué importante, entonces, también tomar como rebolizas, como, como, al mártir, Peperino, como, como como rebosador de nuestras almas. Así como el huevo se pega al pan, y el huevo se pega a la milanesa, que Peperino, Pómero se nos pegue a nosotros, y nos rebose. Piénsenlo. Quisiera, para despedirnos, despedirme con el salmo número 78, en el cuero de Cuatrochi, que dice, dejad que los niños vengan a mil. Y alelu, alelu, alelu. Y la canción, campana alargada, no corre el 3, A, B, no corre el 2, un cuerpo de distancia, el 4, 5, 6, subiendo por el todo.